Su presencia en este campamento militar es de mucho significado para todas las fuerzas militares acantonadas en el mismo. Aquí conforman tres instituciones. Está el CESMEC, está CUTRAN y están las unidades del glorioso ejército de la República Dominicana. Los hombres que conforman y sienten por estas históricas unidades han jugado su rol en la seguridad y defensa de nuestra soberanía. Nos sentimos altamente agradecidos por su visita. Le damos las gracias por su empeño y dedicación a través del remozamiento de todas sus instalaciones, el equipamiento de sus unidades, tanto de artillería como de blindados, y mejorar cada día las condiciones de vida de nuestros soldados y sus familiares. Aquí están sus soldados, siempre listos y dispuestos a darlo todo por la patria. En el glorioso ejército de la República Dominicana, señor presidente, todos somos uno. Feliz Navidad y que Dios bendiga a cada uno de nuestros soldados y sus familiares. Que viva la República Dominicana y que viva el glorioso ejército de la República Dominicana. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Y vine aquí hoy como estoy visitando las diferentes brigadas, las diferentes instalaciones de nuestras Fuerzas Armadas para garantizar de que nuestros hombres y mujeres de uniforme tengan instalaciones dignas, como ustedes se merecen, por su labor que ustedes hacen cada día, ofreciendo su vida en defensa de nuestra patria. Quiero aquí expresarles nuestro total apoyo. Hoy, ya en las vísperas de la Navidad y a final de año, les pido que sigan entregando ese trabajo cada día con pasión a nuestra patria. Y ahí hay un pueblo que le agradece y un gobierno que le reconoce. Por lo tanto, pasen estos días, en los momentos en que el deber les permite, estos días con su gente querida, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, una feliz Navidad a cada uno de ustedes, de sus familias, y un año nuevo de salud, de éxito. Que Dios los bendiga a todos y a todos. Muchas gracias. Gracias.